comunidad para resolver el problema de la contaminación al aire a nivel local. En el siguiente novel está CARB. Ellos establecieron el programa de protección del aire de la comunidad para implementar y supervisar los diversos componentes de ABC-17, una regulación que se aprobó en el 2017 que está buscando enfrentar la calidad del aire a la escala comunitaria. La exposición acumulativa se refiere a la contaminación del aire que proviene de todas las fuentes y por lo general, los socios que participan en el programa comunitario de protección del aire y CARB y el distrito, todos estamos preocupados por lo que está afectando a la comunidad. Este programa busca mejorar la calidad del aire a nivel comunitario colaborando con los miembros de la comunidad como ustedes y las organizaciones locales, los grupos de justicia ambiental y las empresas locales. A través de esta asociación estamos trabajando con su comunidad a través de este comité directivo de la comunidad para obtener su dirección en las nuevas formas en que podemos resolver la calidad. El distrito hablará más sobre lo que ya se ha logrado a través de este comité directivo de Fresno. ¿Cómo pueden colaborar la comunidad y CARB? O sea, ¿cuál es el papel de la comunidad en todo esto? Como mencioné al principio, yo formo parte del grupo OCAP, que es una pequeña sección de la Junta de Recursos del Aire de California. La comunidad desempeño uno de los papeles más importantes en todo el proceso. Asistiendo a talleres, grupos de trabajo, grupos de enfoque puede ayudar a expresar lo que la comunidad en su mayoría les preocupa. El proceso de regulación es un proceso largo y su éxito proviene de la comunidad. Dentro de CARB hay una sección dedicada a los programas de incentivos para fuentes móviles. Trabajando con nuestro equipo de incentivos puede informarse sobre los incentivos que puede utilizar para mejorar su comunidad. CARB también cuenta con un programa de aplicación de la ejecución en el que la comunidad puede ayudar sugiriendo áreas que podrían necesitar una ejecución adicional. Por ejemplo, podemos proporcionar la ejecución de camiones estacionados en zonas que usted ve está muy utilizado por los camiones comerciales. También trabajamos en colaboración con el Distrito del Aire para establecer puntos de control de la ejecución para asegurar que los vehículos comerciales cumplen con las normativas del estado. Como puede ver, dependemos en el uso de su voz. Nosotros no vamos a saber qué está pasando donde ustedes viven si ustedes no se comunican con con nosotros y pueden empezar al nivel del distrito o puede comunicarse directamente con nosotros a nivel estatal. Pero lo importante es que ustedes nos digan qué es lo que cambios quieren ver en su comunidad. Entonces, por eso estamos aquí, para saber qué sugerencias tienen y qué preocupaciones tienen dentro de ustedes mismos. Y si tienen alguna pregunta, pueden comunicarse conmigo directamente. Como les dije, puede comunicarse con su distrito del aire. Gracias. Y aquí está la información de donde trabajamos y donde se me pueden mandar un correo electrónico. ¿Tendrá algún número de teléfono donde de repente podremos hablarle a usted? Este sí, yo lo voy a poner en el chat para que lo puedan escribir. Gracias, Jennifer. ¿Hay alguien que tenga otra pregunta para Jennifer o la Junta de Recursos del Aire o CARV como lo llamamos? No veo a nadie en el momento, entonces voy a transicionar con Ana Stone con la presentación del distrito. Hola, buenas tardes. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí, la escuchamos. La escucho. Voy a compartir pantalla. ¿Sí pueden ver mi pantalla también? Sí. Ok. Yo voy a hacer esta presentación de parte del distrito de control de contaminación del aire del Valle de San Joaquín. Como se mencionó anteriormente, nosotros somos la agencia local para el control de la contaminación del aire aquí en el valle. Y esto es nomás como un cronograma de lo que vamos a hacer ahora. Morita, estamos en el tercer. Vamos a hacer el repaso de la información sobre la calidad del aire del aire del distrito local y el proceso de AVE 617 y los recursos comunitarios. Y primero le voy a dar, oh, perdón, está aquí, ¿Lilia? Tal vez todavía no se ha ingresado. Sí, aquí estoy, Ana, aquí estoy, ¿me escuchan? Sí, Lilia, muchas gracias. Le voy a dar a usted, ahorita a introducirse a usted y decirnos cuál es su motivación para unirse al Comité Directivo de la comunidad de AVE 617 de Fresno. Y denos una introducción, si gusta, por favor. Ok, espérenme, escuchen, porque yo no tenía mucha voz ahorita en mi teléfono, Ana. Ok, sí la escuchamos. Sí, ok, pues voy a tratar de entender las palabras que tú me dijiste. Soy una persona, ok, mi nombre es Lilia Becerril, para los que no me conocen, soy fundador de Familias en Acción, una organización que se es de fines de lucro, que fue fundada más que nada para poder embellecer y acomodar un poquito más nuestras comunidades del área AVE 617. Tengo aquí ya, creo que si no me equivoco, desde el 2016-17, ya tenemos bastantito aquí en el grupo. Mi experiencia con ustedes ha sido muy bonita, porque ha sido una de las maneras que creo que mi voz se ha escuchado. Mi voz, yo siento que es la voz de la comunidad. La voz que se deja mirar las necesidades que hay e identificar las necesidades que hay en esta comunidad. Es una manera de que hemos dejado que ustedes identifiquen esos problemas y nos vengan a ayudar, se puede decir. También hemos trabajado en esos monitores que nos hacen falta aquí en nuestras comunidades, principalmente monitores que sean estables, los monitores que son para detectar el contaminante que hay en nuestro medio ambiente. Entonces, ojalá y no se arrepientan las personas que están aquí, porque créanme que es una de las personas, es una de las maneras que nos podemos enterar cuando los monitores están prendidos en nuestras escuelas, cuando los monitores están apagados, están encendidos. ¿Cómo reportarlos también con ustedes? De verdad, me siento afortunada de estar aquí y espero que ustedes también se sientan y no se arrepientan de estar aquí nuevamente, Ana. Gracias a todos, a Joaquín Aero y Contaminantes, a los compañeros, a las organizaciones y a todas las corporaciones, porque también hay corporaciones aquí trabajando por mejorar el medio ambiente. Muchas gracias, Lila. Muy bien dicho. Y ahora le voy a abrir, vamos a hacer como una introducción de los nuevos miembros. Gracias a usted, Lila, que nos introduzó a todas las nuevas miembros que ahora tenemos en nuestro comité. Y vamos a empezar a, voy a nombrar nombres y si se pueden salir de, prender su micrófono para introducirse, ¿ok? Una introducción rápida, nomás para que las podamos conocer. ¿Marta León? Sí. Sí, soy Marta León. Hola, Marta. Y usted es residente de la comunidad de Centro Surpres, ¿no, verdad? Sí. Y las mismas preguntas, ¿cuál es su motivación para unirse a este comité directivo y cuáles son sus preocupaciones de la calidad del aire? Pues mis preocupaciones son por el aire que está tan contaminado y ahí cerquitas de donde yo vivo está lo del Pichaní y cada ratito hay unos dolores muy feos y como mucha gente como yo tenemos asma y mi niña también tiene asma y nos preocupa sobre el aire que estamos recibiendo nosotros y queremos pues mirar los cambios pues y podamos ayudar en algo. Gracias. Muchas gracias, Marta. Ahora tengo a Elia. Hola, buenas tardes. Sí, lo oímos. ¿Me escucha? Sí, sí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Elia Melesio y mi motivación pues es para que el aire esté más limpio y la verdad vivimos en una zona industrial. estamos muy, muy contaminados y pues si voy a dar mi voz y voy a participar para el mejoramiento de mi comunidad, adelante. estoy dispuesta y también para agradecerle a Lili Becerril que fue la que me animó y la que me invitó a participar. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Elia. Ahora vamos con Gloria Melesio. Buenas tardes, mi nombre es Gloria Melesio. Y Gloria, también la misma pregunta, ¿cuál fue su motivación para unirse a este comité directivo? Bueno, mi motivación sobre todo es para hacer el cambio, ¿verdad? Porque la verdad donde vivimos nosotros es un área donde está muy contaminado. Hay muchos niños enfermos, muchos ancianitos también muy enfermos, del asma sobre todo. Entonces yo creo que si ponemos un granito de arena podemos hacer un cambio muy grande. Y bueno, yo lo, bueno, hace mucho que sí participo en estas juntas, pero no tan, no tan metida, digamos. Pero este, he visto el cambio, fíjate que he visto carros eléctricos más, camiones eléctricos también. Y me acuerdo en una junta que es lo que estaban pidiendo, que hubiera camiones eléctricos, o sea, de los de la ciudad. Y no sé si me ha parecido que he visto camiones eléctricos. O sea, que sí, ellos escuchan la voz. O sea, tarda, como siempre en todo, la política es así. Pero pues sí hacen el cambio. Y pero yo pienso que es por eso mismo, que hay gente que da su voz, que luchan por eso. Y eso es lo que me motiva también a participar en esto, porque sé que si pones un granito de arena puedes hacer muchas cosas. Estoy muy contenta de estar en esta junta. Bueno, muchas gracias, Gloria. Ahora vamos con Araceli. Gracias. ¿Araceli está ahí? Sí, vemos Araceli. Oh, parece que puso en el chat. Dice, buenas tardes. Mi nombre es Araceli Sanabria y vivo en el área de ABC-37 y estuve en sacramento cuando aprobaron esta ley. Y me interesa porque vivo en el área donde tenemos muchas fábricas, y estuve haciendo, asistiendo cuando comenzó el comité. Pero no pude usar, o dice que no puede usar su micrófono o su cámara. Muchas gracias, Araceli. Y agarramos su mensaje en el chat. Ahora con Marta. Marta Valencia, aquí está, ¿verdad? Sí, la vi creo. Sí. Sí, sí, estoy presente. Muchas gracias, Marta. Lo mismo, las mismas preguntas. ¿Cuál es su motivación de unirse al comité? ¿O si tiene cualquier preocupación? Pues preocupaciones, sí, Olga. Porque tenemos muchas personas, muchos niños con asma, con alergias. Y sí, nos gustaría que hubiera un cambio sobre este clima que está tan afectado. Sí, muchas gracias, Marta. Tenemos tres, Marta. Ahora la última que tengo es Marta Rosales. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Marta Rosales. Y a mí me interesó mucho unirme a este equipo porque sé que juntos podemos trabajar para tener un freno mejor. Hay muchas cosas que cambiar y si nos pusiéramos ahorita a enlistar cada una de ellas no terminaríamos. Pero una de ellas es la calidad del aire. Tenemos derecho a vivir una calidad de aire, un aire limpio para seguir teniendo buena salud y también pelear por los derechos de aquellos que ya no la tienen. Entonces me gustó mucho que me invitaran a este comité porque sé que, como muchas mencionaron, los cambios se pueden lograr y estamos aquí para hacer esos cambios positivos. Gracias. Gracias, muchas gracias. Ahora sé que tenemos a otros miembros del comité directivo. Creo que veo a Isabel. Cualquier otro miembro que pueda, quiera hacer, introducirse o decir algo acerca del comité directivo, pueden hacerlo ahorita. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Isabel Vargas. Y bueno, yo también estoy en el comité casi desde que empezó. Ya tenemos unos cuantos años y pues sí, me gusta que sí hemos logrado algunos cambios. Yo sé que falta todavía, pero se ha estado logrando poco a poco y pues ojalá y así como hemos llegado hasta ahorita, llegamos más lejos hasta tener un aire mejor, que no esté tan contaminado. Gracias. Muchas gracias, Isabel. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Roberta Meneses y pues sabe, yo estoy, me da mucho gusto de que haya eso, como lo mencionaba Lilia, tener los monitores que detectan el aire, si está contaminado o porque, bueno, estuve trabajando en una escuela de voluntaria, en ese tiempo era voluntaria, y hay veces que yo sentía que el aire, cuando más, cuando están los incendios, como que quema la garganta, ¿verdad? Entonces yo pensaba, si a mí me sucede eso y yo lo sé detectar, entonces los niños que son más pequeños no lo saben detectar, pero si hay esos monitores que detectarían, entonces yo le preguntaba al director en aquel tiempo, ¿es posible que salgan los niños a jugar sabiendo que el aire está muy sucio? Y decía, no pasa nada, que salgan, llévenselos. Entonces, dice uno, o sea, ¿por qué arriesgarlos si saben perfectamente que el aire no está bueno? Entonces, el que me invitaran a este programa, para mí se me hace muy bueno porque así yo puedo decir, no, ahorita el aire está muy feo, no le hace que yo fuera o estuviera de voluntaria nuevamente, yo diría que está muy feo como para que salgan los niños a jugar, deberían de permanecer adentro. A veces los maestros no quieren tenerlos en las aulas porque dicen, ¿cuándo vamos a descansar? Pero pues, si ponernos en lo que es humanamente, yo pienso que deberían. Gracias. Muchas gracias, Roberta. ¿Alguien más? Ok, si no hay ningún otro comentario, muchas gracias por todos sus comentarios. Vamos a continuar con la presentación. ¿Cómo puede? Esos comentarios son muy importantes, nos pueden ayudar. Es parte de todo este comité, la participación en estas reuniones puede garantizar un proceso significativo, ya sea proporcionar comentarios, hacer y responder preguntas durante las reuniones, completar encuestas, asistir a eventos y reuniones de su comité, si están disponibles. Cualquier ayuda, cualquier comentario es muy importante, nos ayuda mucho en todo este proceso. Por eso se formó este comité. También nos pueden ayudar a implementar estas medidas de reducción de emisiones o exposición en el CERC. Voy a hablar de muchas siglas comunes. En la siguiente diapositiva voy a hablar de todas estas siglas. Estén conmigo, les voy a explicar todo, qué significan todas estas siglas. También van a, nos ayudan, el comité nos ayuda a identificar fuentes locales de emisiones, ayudando con el alcance público, hacer correr la voz sobre nuestros incentivos, los mensajes de aire, todo eso nos ayuda. Y necesitamos su participación y orientación en tener este éxito. Pues muchas gracias por esos comentarios y sigamos con eso, ¿verdad? Ahora, este es el mapa del área del límite de Centro Sur Fresno de la comunidad. Este mapa se estableció cuando se formó este comité. Y ahí lo pueden ver, tenemos varios mapas. Todo esto se mandó en su paquete, pero ahí pueden ver la gran área que cubre este comité directivo. Estas son las siglas que estaba hablando. Y usualmente cuando tenemos papeles en español, todo eso, nosotros como, cuando estamos traduciendo todos estos papeles del inglés a español, tratamos de usar el nombre completo primero y después usamos las siglas después. Aquí tenemos varias siglas comunes que pueden ver. Y ahorita en el resto de esta presentación van a ver estas siglas. Les voy a decir el nombre completo en cuanto vayamos. Y aquí está la otra, las siglas comunes. Y aquí está la otra, las siglas comunes que han hecho el comité de Centro Sur Fresno. Como mencionó Lilia y Isabel, han estado en el comité ya mucho tiempo. Este comité, Welfare, no fue seleccionado por CARB, que es la Junta de Recursos de Aire de California, en agosto de 2018. Y luego en diciembre de 2018 fue la primera reunión del comité. Y en ese tiempo se fue desarrollando el CERP y el CAMP. Y otra vez el CERP es el programa de reducción de emisiones de la comunidad. Son todas las medidas que se juntaron, se hizo todo este paquete de medidas para reducir la contaminación en esta área. Y el CAMP es el plan de monitoreo de aire en esta comunidad. Y en septiembre del 2019, el distrito adoptó este CERP, este programa de emisiones, de reducción de emisiones, perdón. Y luego en febrero de 2020, CARB aprobó el mismo CERP. So, fue un proceso largo, pero todo esto fue desarrollado con el comité directivo. Y ahorita estamos en la implementación de estos dos documentos, que es el programa de emisiones, de reducción de emisiones y también el plan de monitoreo de monitores de aire. Y luego el objetivo para completar todas estas medidas en este programa es en febrero de 2025. Y aquí están los componentes del programa. Como mencionó, tenemos dos componentes, el plan de monitoreo de aire de la comunidad, que se llama el CAMP, y el programa de reducción de emisiones de la comunidad, que se llama el CERP. Y estas son todas las emisiones que se han desarrollado para reducir la contaminación en el área. Entonces, hay dos tipos de contaminación. Tenemos el ozono, que es el componente principal del smog en el verano. Este es producido por los NOX y los BIOCs. Los NOX son los óxidos de nitrógeno. Y los BIOCs son los compuestos orgánicos volátiles bajo la presencia del calor del sol, luz y calor del sol. Los NOX en el Centro Sur Fresno provienen de camiones y otros vehículos en carretera, vehículos de servicio pesado fuera de carretera y procesos industriales. Todo esto se mezclan bajo la luz del sol y producen lo que le llamamos el ozono a nivel donde nosotros los podemos respirar. No confundirse con el ozono, la capa de ozono que nos protege de los rayos UV. Este ozono está a nivel de nosotros y es dañino para respirarlo. El otro tipo de contaminación que hablamos muchas veces es del material particulado. Este puede ser emitido directamente en la atmósfera, como por ejemplo el humo de las chimeneas. O puede formarse en la atmósfera cuando ciertos componentes están presentes, por ejemplo el NOX de los camiones. Estas partículas hay dos tamaños que están regulados y monitorados por nosotros y las agencias estatales y federales. Es el PM2.5 y el PM10. Y la razón que tienen estos nombres es porque el PM2.5 son partículas de 2.5 micrones de diámetro. Aquí se mira una gráfica donde este es un pelo humano y pueden ver qué tan chiquitas están estas partículas. El PM10 mide 10 micrones de diámetro. Es muy pequeña si el PM2.5 es más pequeño. Hay varias fuentes de emisiones en Centro Sur de Pesno. Fuentes móviles en carreteras son reguladas por agencias estatales y federales, como el tráfico de camiones de servicio pesado, carreteras principales, las autopistas aquí en Pesno tenemos el 180, el 41 y el 99. Fuentes móviles fuera de carreteras son regulares también por agencias estatales y federales, como el equipo de agricultura o construcción. Y fuentes estacionarias son las que nosotros, el distrito local de aire, regulamos. Estas son como operaciones de petróleo y gas, operaciones de tratamiento de desechos, a gasolinierías, tinterías, todo eso son fuentes sin ruedas. Es decir, fuentes no móviles aquí en el Valle Central. Luego también tenemos las fuentes de área que son reguladas también por varias agencias. Este sería como el polvo en carreteras, humo de chimeneas, emisiones de cocina. Y luego también tenemos los pesticidas que son regulados por el Departamento de Reglamentación de Pesticidas. Y siempre, como mencionamos antes, la participación del comité es muy importante. Tenemos ejercicios como este que ve en la pantalla donde se hizo un ejercicio de priorización de todas las medidas. De vez en cuando nos sentamos como comité y hacemos priorización. ¿En qué nos podemos enfocar estos siguientes meses? ¿En qué medidas podemos enfocarnos? Porque obviamente no se puede enfocar en todas las medidas a un mismo tiempo. Tenemos ejercicios de vez en cuando para hacer esta priorización. Y también vamos a hablar del CAMP, que es el Plan de Monitoreo de Aire Comunitario. Los objetivos es obviamente de monitorear la contaminación del aire en el tiempo actual en su comunidad, identificar las fuentes de contaminación del aire de la comunidad para continuar informando el proceso de implementación de este CERC. Informar a la comunidad sobre la calidad de la comunidad sobre la calidad del aire. Y luego hacer seguimiento de estas tendencias de calidad del aire a largo plazo. Los enfoques es trabajar con el comité para identificar áreas de preocupación, prioridades para monitorar en ciertas ubicaciones y sitios para implementar unidades de monitoreo de aire de alta calidad en tiempo actual. Entonces, lo bueno de este comité es que ya está bien establecido y todos los sitios están implementados. Todos estos sitios se pueden ver en este sitio de web que está aquí. Ahorita le voy a dar, este es el mapa que se enseña cuando va a este sitio de web. Ahí pueden ver todos los monitores que se han implementado en esta comunidad. Aquí tenemos a los que están como color agua. Son los que se implementaron por este programa y los moraditos son los que ya estaban establecidos por la oficina regulatoria. Nosotros son monitores regulatorios. Ahí pueden ver cada hora la contaminación que son las tendencias, todo eso. Ahí pueden informarse. Luego también, como hablamos, los dos componentes. Tenemos el CAMP y tenemos el CERP. El CERP es el programa de reducción de emisiones en la comunidad y los objetivos es de reducir la contaminación del aire y la exposición a la contaminación del aire en el límite de ABC-17 en Centro Sur y Fresno a través de asociaciones, incentivos, educación, alcance, cumplimiento y regulaciones. Los enfoques. Trabajamos con ustedes, el comité directivo para informar del desarrollo de varias medidas, incluyendo los 45 millones que tenemos para implementar estos incentivos y para su inclusión en el CERP. Para más información se puede encontrar en este sitio de web y luego el estado, el CERP, como mencioné antes, fue adoptado por la oficina estatal HARB en febrero del 2020 y el personal del distrito, los miembros del comité y los participantes en varios subcomités están trabajando para implementar estas medidas. Y el informe, también informamos mensualmente a todos los miembros del comité, todo esto está en nuestro sitio de web, cómo se están actualizando estas medidas y hasta cada mes estamos dándoles una actualización. Y luego vamos a ver como un repaso de las medidas que están en este CERP. Están categorizadas en diferentes categorías, pero estas zonas de camiones de servicio, camiones de servicio pesado y también equipo de servicio pesado, como el reemplazo de camiones de servicio pesado. Aquí pueden ver que queremos reemplazar hasta 75 camiones con tecnología menos contaminante, reemplazar autobuses escolares también con autobuses menos contaminantes, locomotoras y maniobradoras de vagones para los trenes. Reemplazar tres unidades alternativas, también incentivar las alternativas a la quema agrícola. Y aquí pueden ver más. Estos son los beneficios residenciales. Tal vez han oído de unos de estos programas que es el equipo de jardines césped residencial, reemplazar esos portas céspedes de gasolina con con eléctricos. Equipo de también el equipo comercial, reemplazar esas unidades también. Incentivos para reparación de vehículos, vehículos que no pueden pasar el smog porque están contaminando mucho, también hacer reparación, ayudar con reparaciones para esos vehículos. Y luego también estamos en incentivos para reemplazo de vehículos y estos son vehículos de alta contaminación, reemplazarlo con tecnología menos contaminante. Y luego tenemos medidas de servicios comunitarios como la ecologización urbana para sembrar más árboles en la comunidad, hacer barreras vegetativas para plantar barreras vegetativas en la comunidad, para bloquear ciertas fuentes de contaminación del aire. También tenemos filtración de aire en las escuelas, vehículos de flotillas públicas, reemplazar esos vehículos con tecnología menos contaminante también. Y luego tenemos compromisos en el CERP, regulaciones y cumplimientos como la frecuencia de inspecciones, hacer es mejor, mejor, mayor frecuencia pues, reglamentación de fuentes estacionarias, evaluación de acelerada de AVEs 2588, cumplimiento del polvo fugitivo, cumplimiento de motores encendidos mientras están estacionados de sus camiones grandes de servicio pesado y luego también el cumplimiento mejorado para la clima ilegal. También tenemos medidas de uso de suelo como apoyar a las agencias de uso de suelo. Estos son como estar ahí en los planes de la ciudad para revisar si hay cualquier contaminación de aire en esos planes. También se está haciendo un estudio de desviación de camiones de servicio pesado y también brindar asistencia durante el proceso de la ley de calidad ambiental de California que le dicen SICA por sus siglas en inglés. Las medidas de alcance también tenemos, informar a la comunidad sobre la calidad del aire, alcance sobre las quemas ilegales y el programa de Health Year Leave in Schools para las escuelas y zonas libres de emisiones. Y la programación de nuestras reuniones usualmente es el segundo. Las reuniones regulares del comité se llevan a cabo el segundo miércoles del mes de cinco y media a siete y media. Estas son, otra vez, las reuniones regulares de este comité. Estas son elegibles para el estipendio y son transmitidas en vivo y también son grabadas y publicadas en nuestro sitio de web. Las reuniones regulares de este comité. Estas son las reuniones regulares de este comité. Estas son usualmente el tercer miércoles del mes de cuatro y media a cinco y media. Estas no son elegibles para el estipendio y no son transmitidas en vivo. Es nomás para planificar esta agenda para la siguiente junta. Y luego también tenemos ocasionalmente las reuniones de este comité. Estas son voluntarias. Si usted está interesado en ser parte de cualquier subcomité, déjenos saber. Toda esta información está publicada en nuestro sitio de web. Ahí pueden ver cuándo se juntan estos subcomités. Estos tampoco no son elegibles para el estipendio y no son transmitidos en vivo, pero la grabación sí es publicada en nuestro sitio de web. Y lo único que tenemos restante es que los miembros, los nuevos miembros. Tenemos una carta estatutaria del comité que fue redactada y modificada en coordinación con todos los miembros del comité y que describe los objetivos del comité, los roles y responsabilidades del comité y el distrito, procedimientos, reuniones y votaciones, acuerdo de participación de los miembros. Entonces, por favor, revise el firme y devuelvan al anexo B lo antes posible. Ahí pueden leer esta carta estatutaria. Y aquí en la última página tenemos también varios recursos. Como hablamos en nuestra, cada comunidad tiene su página, el sitio de web principal. Está en inglés y en español. Ahí están los enlaces. Si recibieron este por correo electrónico, ahí pueden fácilmente hacer el clic en estos enlaces. Aquí también se pueden ver los documentos de desarrollo que hemos hablado del CERP y el CAMP. El programa de reducciones de emisiones es un documento grande, pero tiene todas las medidas que mencioné con más detalle. La financiación que se alocó a cada medida, las metas de cada medida, es mucho más detallado ese documento. Y luego también está el plan de monitoreo de aire de la comunidad o el CAMP que mencioné. También ahí está con todos los detalles de ese plan. Luego también hay herramientas como el glosario de términos. Sé que introducí muchos términos nuevos. Tenemos un glosario ahí que puede usted bajar y familiarizarse con esos términos. También tenemos un video de introducción de la Junta de Recursos de Aire de California sobre ABC-17 que puede ver en ese enlace también. Y luego lo que sí queremos es de que firme y regrese esa carta estatutaria actualizada. Ahí está también el enlace. Creo que eso concluye esta parte de la presentación. Y queríamos saber si alguien tiene cualquier comentario o pregunta acerca de eso. Ahora creo que le voy a dar el siguiente va a ser en nuestra agencia. ¿Puedo decir algo muy rápidamente? Sí. ¿Puedo decir algo rápidamente? Sí, por favor. Solamente quería ofrecer, sé que vi el comentario de Lidia en el chat. Déjeme regresar al chat un momento. Ella tiene una colega aquí, Cecilia Alvarado. Quería invitar a cualquier persona que quería contar algo sobre su experiencia o por qué están aquí o los problemas que están viendo en la comunidad relacionados con la calidad del aire. Si es que alguien más quiere compartir, si es que alguien más quiere compartir, miembros del comité que tal vez han estado aquí por más tiempo y tienen un poco más de experiencia. Si quieren, pueden compartir. Yo quiero decir algo. El día que hubo su sacramento, hubo un pequeño... No me gustó porque en ese momento nos estaban diciendo lo que teníamos que decir para pedir lo del aire libre. Perdón, el aire limpio. Entonces yo pienso que debemos de capacitarnos antes de ir a cualquier reunión. Por ejemplo, cuando fuimos a sacramento. Hablar antes con nosotras, prepararnos y irnos ya sabiendo lo que vamos a decir. Y no en ese momento en la puerta del capitolio decirnos lo que tenemos que decir. No sé, no me gustó esa parte. No sé, no me gustó. Ok, William, muchas gracias por su comentario. Creo que ahora le voy a pasar a Carter y Coe, a nuestros facilitadores. o perdón antes de que le pase a eso quiero hablar sobre un programa un programa nuevo que apenas abrimos a para para proporcionar a purificadores de aire a los residentes del valle que viven en áreas desfavorecidas o de bajos ingresos ahorita vamos a poner en enlace del sitio web donde pueden ir y verificar si califican para recibir un purificador de aire gratis este y también tiene un filtro de reemplazo disponible y estos purificadores se están proporcionando para para prepararnos desafortunadamente siempre tenemos estos incendios forestales ahorita no nos están perjudicando pero usualmente cada año tenemos esa temporada de incendios forestales donde vemos humo aquí en el valle estamos proporcionando estos purificadores de aire para para que las personas puedan crear una habitación de aire limpio en su hogar donde puedan si se sella bien todo ese cuarto pueden poner un purificador y limpiar el aire en el interior de su hogar si tiene alguna pregunta acerca de su programa déjenos saber eso eso es todo quiero agregar algo ana mientras hablando de estas habitaciones de aire limpio nosotros tenemos y hemos trabajado con el comité directivo para tener estos purificadores de aire limpio este es un ejemplo de estamos emocionados de abrir este programa para la comunidad de abc 17 ustedes vieron el mapa no donde estaba los límites de la comunidad de abc 20 ana lo compartió voy a compartirlo también en el chat si hay alguien en la comunidad que cree que esté interesado en postular para este programa y para recibir esta unidad de filtro de aire limpio pueden llamarnos pueden ingresar a la página web es es bastante amigable esperamos poder trabajar con el comité directivo para asegurarnos que todas las personas en la comunidad sepan sobre el programa y también puedan verificar si están interesados muchas gracias a ana creo que ahora le vamos a pasar la palabra harder and company si ustedes lo saben o no es una buena oportunidad para saberlo para los residentes que están dentro de nuestro comunidad de abc 17 participan de las comunidades para esta reunión del directorio pueden ser elegibles para el programa de estipendio que se hace a través de un equipo de facilitación neutral que se llama harder and company así que le voy a pasar la palabra para el dispera que pueda hablar sobre este programa y ahora sí me escucha hola todos pueden ver mi pantalla con las diapositivas ok hola a todos gracias stefani por presentarme mi nombre es el dis soy una de sus facilitadoras de la empresa harder and company estoy aquí con dos co facilitadores más mi que la y amy que están aquí esta noche vamos a presentarnos y vamos a compartir un poco sobre cuáles son nuestros roles pero antes de eso quería mostrarles una pequeña agenda con el propósito principal de esta presentación que tenemos para ustedes el día de hoy y después de tomarnos un momento en donde nos vamos a presentar vamos a ir a pasando las diapositivas vamos a hablar del proceso para que los miembros del comité directivo y los que están en el programa de estipendio todas las reuniones del comité directivo son elegibles para recibir este estipendio de 75 dólares para los que están participando de este programa entonces antes de pasar al proceso de estipendio vamos a tomarnos un momento para presentarnos nuevamente mi nombre es list estoy agradecida de que me hayan invitado a este espacio y estar aquí como facilitador a todo nuestro equipo generalmente está presente durante las reuniones del comité directivo también en las reuniones de platificación de agenda creo que el distrito del aire ha hablado un poco así que junto con la facilita facilitación de las conversaciones apoyamos con la logística de las reuniones estamos viendo la participación de todos distribuimos los estipendios también trabajamos para desarrollar áreas de facilitación que sean igualitarias para todos tratamos de facilitar un diálogo productivo entre la comunidad entre el distrito del aire otras agencias asociadas y también el público esto es un poco para contarles sobre nosotros cuáles son nuestros roles y le voy a pasar la palabra a mis compañeros de equipo para que también se puedan presentar rápidamente mi que la no sé si te gustaría hacer la primera y por supuesto hola a todos mi nombre es vikere y kova estoy muy emocionada de estar aquí de ser parte de este espacio junto con hardware y company soy una analista de investigación estoy emocionada de ser parte del equipo de facilitación soy una residente nueva y orgullosa así que estoy muy emocionada de tener futuras conversaciones con ustedes gracias vikere y me te gustaría presentarte sí gracias y bienvenidos a todos sobre todo bienvenidos a todos los nuevos miembros del equipo de abc 17 para fresno soy la doctora amy ramos soy una de las facilitadoras de la empresa de harder and company nos van a ver aquí en muchas reuniones no solamente para fresno en nuestro equipo está en todas las reuniones de los distritos del valle de san joaquín estamos muy interesados en poder ayudar a crear resultados igualitarios para el valle nosotros participamos en proyectos de investigación a nivel de todo el estado estamos muy emocionados de verlos en persona también que iba a decir el próximo mes pero va a ser este mes de conocerlos en un par de semanas queremos conocerlos más y también sobre lo que les compartió sobre nuestro enfoque estamos abiertos a cualquier tipo de comentarios constructivos tienen comentarios para nosotros para el equipo de facilitación sabemos que siempre hay espacio para mejorar así que comuníquese con nosotros directamente para o pueden darnos sus comentarios durante el equipo durante la reunión de planificación de las agendas tomamos sus comentarios muy en serio y estamos aquí para ayudar a que las conversaciones sean igualitarias con frecuencia las personas piensan que los facilitadores son grupos neutrales nosotros sabemos que la neutralidad es casi imposible cuando sabemos que las estructuras de poder establecidas dan resultados que no son igualitarios así que nuestro rol lo que buscamos es elevar la voz de la comunidad y asegurarnos de que todos ustedes tengan el mismo poder en el proceso de toma de decisiones en el grupo de abc-17 si tienen alguna recomendación para nosotros va a ser un placer poder conversar con ustedes de forma individual así que muchas gracias a todos gracias Amy y gracias por ese recordatorio sobre todo para las personas que son nuevas nosotros como sus facilitadores damos la bienvenida y alentamos a que nos den comentarios directos y honestos en la comunidad siempre queremos saber cómo estamos yendo cómo podemos hacer que estas reuniones sean mejores para ustedes así que siéntanse libres de comunicarse con nosotros tenemos personas en nuestro equipo que son bilingües que hablan inglés y que hablan español también así que vamos a empezar a hablar de nuestras siguientes diapositivas nuevamente vamos a hablar sobre cómo todos se pueden inscribir en el programa de estipendio después del día de hoy ustedes van a recibir un paquete que se les va a enviar por el correo electrónico que ustedes proporcionaron cuando enviaron sus aplicaciones este paquete va a incluir una carta de nuestro equipo de hardware y company junto con un formulario w9 y un formulario para depósito directo se les va a enviar a través de tokyo sign que es programa en línea donde las personas pueden firmar sus documentos de forma electrónica y les voy a explicar cómo se va a hacer en un momento también queremos saber que si es que ustedes no quieren que el empaque este paquete se les envíe por correo electrónico por favor háganle saber a nuestro equipo quiero que nos pueden hacer saber en el chat de que les podemos enviar este empaque este paquete por correo no por correo a su dirección les podemos enviar un sobre para que ustedes ahí poder enviarles el paquete queremos saber que la opción que preferimos o que la mayoría de residentes prefieren es por correo electrónico ya que pueden haber muchas demoras con el sistema tradicional de correo así que generalmente por correo electrónico va a tomar quizá si fue que les tome un par de semanas más para que reciban su pago así que podemos acomodarnos a para enviarlo de diferentes formas puede ser por correo electrónico pero podemos proporcionar también alguna forma adicional estamos aquí para responder preguntas para que se pueda completar este proceso en línea a través de la firma utilizando dokyo sign es bastante simple es bastante amigables con los usuarios incluso lo pueden hacer a través de un celular y en cuanto estos formularios sean enviados van a estar dentro del programa de estipendio y van a empezar a recibir sus pagos por participar en las reuniones del comité directivo veo una mano que está levantada de lilia así que estoy aquí para responder tu pregunta lilia sí gracias lis está también nosotros como familias en acción podemos ayudarles una vez que ustedes les manden el paquete por correo electrónico nosotros podemos ayudarles a llenar su formulario para que se reenvíe también con ustedes que seas más fácil también es un compromiso que podemos tener con los residentes que se fueron a el día de hoy se unieron a nosotros es un compromiso pues si ustedes gustan aquí estamos para ayudarles muchas gracias por esta ofre oferta lilia escucho que si las personas necesitan apoyo para enviar los documentos tenemos a lilia ya su equipo que están aquí para ayudar muchas gracias hay alguna otra pregunta que surja en este momento podemos continuar siéntanse libres de poner preguntas en el chat no puedo ver el chat actualmente si hay alguna pregunta equipo por favor siéntanse libres de dejarme saber en esta diapositiva tenemos la vista la respuesta del formulario w9 que ustedes van a recibir para todos los residentes en el programa de estipendios nosotros necesitamos este formulario de w9 necesitamos que lo entreguen es un requerimiento de el gobierno federal y este formulario tiene que llenarse correctamente y completamente por ustedes y solo ustedes están a legalmente permitidos en llenar este formulario y si ustedes cometen un error ustedes tendrían que rehacerlo por sí solos y el equipo no es permitido legalmente corregir nada de esto por ustedes entonces es muy importante que cuando ustedes reciban su formulario w9 lo llenen todo y en su paquete y ustedes se van a dar cuenta que las áreas que supuestamente tienen que llenar se van a estar resaltadas para que sea más fácil que ustedes lo vean y lo puedan llenar y pueden llegar todas las secciones nuevamente yo creo que tenemos que decir que no somos consejeros de impuestos federales y no podemos aconsejarles de cómo llenar ciertas preguntas en los formularios w9 como la pregunta número 3 en la w9 por favor revisen o pregunten a un especialista de impuestos si tienen preguntas sobre esto todo lo que nosotros podemos decirles que la mayoría de residentes de csc que están en el programa de estipendio es que se están uniendo como a individuos o como propietarios solos y eso esa sería la primera opción pero no podemos aconsejar los legalmente que escoger hay en esta diapositiva nuevamente esto es a lo que tenemos que llenar y es muy importante en este formulario esto va a incluir su número de seguro social o su número de identificación de impuestos y juntamente con su firma y la fecha en esta diapositiva esto es para aquellos que solicitaron los documentos por correo si alguien de ustedes prefiere esa opción nuevamente podemos acomodarlo y vamos a estar enviándolo a su dirección en un sobre con estampilla con su dirección a su hogar el formulario de depósito directo también es muy importante esto nos va a asegurar que ustedes reciban su dinero en una manera más rápida y a través de este formulario la información que tienen pero que proveer vamos a poder enviar el dinero directamente a su cuenta de banco tan pronto como se procesen a o cuando se procesen los estipendios que es usualmente entre la primera y cuarta semana del mes usualmente para arvin y fresno creo que pueda tomar una semana después para que se procesen esos estipendios tenemos esta diapositiva aquí solo para mostrarles que se les va a pedir que nos provean con su nombre juntamente con su dirección física su información de contacto o para el depósito directo se les requiere que pongan el correo electrónico yo creo que nosotros tenemos ya sus correos electrónicos en las aplicaciones si eso a fuera un problema para ustedes y quieren el depósito directo por favor déjenos saber y nosotros vamos a apoyarles en eso tenemos esta diapositiva aquí porque esa es la manera más fácil de asegurarnos que ustedes puedan estar inscritos correctamente al proveernos a con un cheque anulado o pueden ver las áreas en su cheque anulado las que estamos mostrando en esta diapositiva en estas áreas ustedes van a encontrar la información necesaria que vamos a necesitar de ustedes para poderlos inscribir esto incluye el nombre del banco su a número de ruta y el número de cuenta y el tipo de cuenta y la razón por la cual es fácil ver la información en el cheque es porque las personas a veces cometen un error y esto ha sucedido otras veces en otras comunidades donde hemos inscrito a las personas y algunas veces las personas ponen equivocado algún número y tratamos de enviar el cheque nos rebota entonces toma tiempo extra si hay un error para que podamos resolverlo y que les podamos pagar no es el fin del mundo si sucede un error todavía vamos a trabajar lo mejor que podamos para poder obtener la información correcta para que ustedes puedan recibir su dinero tan pronto como sea posible pero nuevamente un cheque anulado es la manera más fácil de asegurarnos la exactitud de esa información y aquí nosotros vemos otra parte importante de el formulario de depósito directo y es la autorización por favor asegúrese de poder llenar todas las partes de este formulario incluyendo su nombre firma dirección y fecha y la última de las diapositivas que tenemos es que tenemos estas preguntas que se hacen frecuentemente por las personas y tenemos las respuestas aquí y yo creo que todas estas diapositivas se han enviado al csc y si no se ha hecho ya yo creo que ustedes van a poder accesar las en línea o van a poderlo hacer después o pueden contactar a alguien del equipo si tienen alguna pregunta yo no quiero tomar tanto tiempo en este momento entonces yo creo que en lugar de repasar toda esta información estaría contenta de ver si hay preguntas y hacer una pausa para ver si hay preguntas que les gustaría hacer o algún pensamiento que les gustaría compartir sobre los estipendios o el equipo de facilitación alguna pregunta yo sé que eso fue mucho yo no creo que estoy viendo ninguna pregunta ninguna mano y nuevamente estamos contentos de contestar cualquier pregunta en cualquier punto después de esta reunión y suena como que todos van a tener apoyo de parte de Lilia para obtener estos formularios y poderlos llenar yo creo que nuevamente van a estar recibiendo el correo electrónico con todos estos formularios después del día de hoy y si la próxima semana llega y no han recibido nada de parte de nuestro equipo por favor contáctenos o contacten al distrito del aire y ellos nos van a dejar saber y vamos a trabajar para podérselos hacer llegar yo creo que si veo algunas personas en el chat quienes prefieren la opción por correo físico si veo algunas personas quienes les gustaría que les envíen los formularios por correo regular entonces vamos a tomar la nota y vamos a tener la aplicación del distrito del aire para enviarlo por correo lo otro que puse en el chat para todos es que si quieren esperar a la reunión presencial de CCC pueden hacerlo para llevárselo a la casa de la si eso es más fácil pueden hacer las preguntas directamente en el sitio y eso también es una opción para usted sin gracias en mí por recordarme de eso si ustedes prefieren esperar también estaríamos contentos de traer estos formularios con nosotros a la reunión presencial la cual va a ser se va a llevar a cabo en dos semanas y estaríamos contentos de apoyarlos y ayudarlos a llenar el formulario cuando nos reunamos en persona y nuevamente estamos anotando a todas las personas que vemos en el chat que dicen que prefieren recibirlo por correo normal vamos a tomar nota y se los vamos a enviar y no yo creo que le paso el micrófono de vuelta al distrito del aire muchas gracias Liz y como Liz y su equipo estaba mencionando si tienen alguna pregunta del programa de estipendio por favor no duden en contactarlos ese paquete va a tener toda la información de contacto correo electrónico número de teléfono y con eso esos fueron los tres componentes principales de esta reunión y esto solo era una presentación o introducción del programa como es que funciona con el estado como inició el programa y como el estado puede apoyar este proceso con el la junta de recursos del aire de California escuchamos de Jennifer Magaña y también a saber como el distrito juega un papel en este programa y donde es que estamos en este programa y donde es que estamos en el proceso de implementación y finalmente escuchamos de Harder and Company de McKayla Amy y Liz del programa de estipendio y con esto estaría contenta o todas las personas que están en esta llamada y que presentaron estaríamos contentos de tomar cualquier pregunta de cualquier cosa que hayan escuchado y también de aquí en adelante como Amy mencionó y como Ana y todos los demás tal vez recibieron un correo electrónico si están dentro del CCC tenemos una reunión emocionante presencial usualmente son vía Zoom son virtuales pero esta reunión donde todos los miembros nos van a estar va a ser la primera reunión presencial desde la pandemia entonces estamos muy emocionados de reunirnos con todos ustedes verlos en persona y compartir alimentos con ustedes y poder entrar en algunas medidas interesantes e importantes en el sur central de Fresno ¿Hay alguna última pregunta, comentario o inquietud? Ya no veo nada en este momento pero yo creo que el personal del distrito del aire o los demás que tengan tiempo van a quedarse y estaríamos contentos de contestar preguntas uno a uno si tienen alguna pero aparte de eso vamos a terminar esta reunión y les agradecemos a todos por unirse para los nuevos videos de la pandemia. Gracias a todos los nuevos miembros vamos a estar en contacto el equipo de Harder & Company con la información de estipendio y también nuestro equipo para hacer un seguimiento con algunos de los materiales que discutimos para que ustedes escuchen de parte de nosotros en corto por correo electrónico o si solicitaron una copia impresa de parte de Harder & Company y veo una pregunta en el chat y si me pueden dar apoyo para poderla traducir Gracias a todos. Gracias. Gracias, Ana. Vamos a enviar la información ahora que ya están oficialmente a bordo van a agregarse esto es para los nuevos miembros van a ser agregados a la lista de correos de CSC y vamos a tener toda la comunicación regular y les vamos a mandar la información de la reunión presencial pero vamos a estar en el centro de recreación Málaga y voy a poner la fecha en perdón la dirección en el chat y en el centro comunitario de Málaga la cena empieza a las 5 de la tarde y la reunión va a ser de las 5 y media a las 7 y media. Gracias. 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 Y van a tener alguien de parte de los CSC que puede contactarnos a ustedes. Gracias. 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 Por llegar. No sé si Jennifer ya salió. Gracias por estar aquí. No hay problema. Si tienen preguntas puedo ayudar. Buen trabajo. Eso fue muy bueno. Poder estar en el otro lado de interpretación para ver el para sentir la experiencia. 100 por ciento. Estoy de acuerdo. Estaba diciéndole al equipo que es muy interesante estar en el otro lado. Bueno tenga buena noche. Me pregunto si hay alguien más en la llamada que tenga alguna pregunta si ya no tienen preguntas. Están bienvenidos a salir ya y disfrutar el resto de su noche. Y느� régeno. Con Velasca Juan. Buenas noches. Qué fecha es la próxima. Gracias.